¿Qué es eso? ¡Muy bien! ¡Llúo como la paredes! ¿Dónde? ¿Era la paredes? No, 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 no. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué guity? ¿Tú qué le hace? ¿Qué guay? ¿Qué guay? ¿Vale a ver? ¿Vale? ¿Vale a ver? ¿Vale a ver el corazón? ¿Vale a ver el corazón? ¡Vale a ver el corazón! ¿Qué es el tíkli, mamá? ¿Qué es el tíkli? ¡Ay, Prishe! ¡Suscríbete! 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 ¡Ajú! ¡Ajú! ¡No me han estado en la ... ... ... ... ... ... ... ... y 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